Miren, miren, puse tu papel, puse tu papel, puse tu papel, ya te voy. No, no, yo no voy. Conoce los movimientos Hay rápidos y lentos Te daremos el ejemplo de lento Son tortugas, caracoles, hormigas El día y la noche, eclipse solar No pares de caminar ¡Viene los rápidos! Bueno, rayos, los tornados Aviones y disparos Distancia entre el tiempo Igual a rapidez Siento una vibración Tengo una sensación Que produce esta canción Quiero flotar Pero no puedo Hay una fuerza que me atrae Se llama gravedad Galileo la descubrió, el telescopio inventó Y Aristóteles superó Nicolás Copérnico investigó Y descubrió la rotación y traslación Corro, mido distancias Comparo mi tiempo y rapidez Corro, mido distancias Comparo mi tiempo y rapidez Magnitudes escalares Magnitudes escalares Magnitudes escalares Magnitudes escalares Masa Temperatura Presión y densidad Masa Temperatura Presión y densidad Magnitudes vectoriales Magnitudes vectoriales Magnitudes vectoriales Fuerza, desplazamiento y velocidad Fuerza, desplazamiento y velocidad Así es la física en movimiento Así es la física en movimiento Así es la física en movimiento ¡Oh, yeah! De nuestro estudio Para platicar con ellos unos momentos Pasen de este lado No me pueden ver, mis queridos televidentes Porque yo estoy del otro lado Esperando a estos chicos Ingeniosos, creativos, divertidos ¿Cómo se sienten, chicos? Yo muy bien, pero estar aquí nervioso ¿Por qué nervioso? Porque es la primera vez que salgo en la tele Pues miren, de aquí a la fama, chicos ¿Qué les parece? Yo creo que sus clubes de fans Ya van a estar en la escuela esperándolos ¿Qué les parece si nos dicen su nombre al aire, por favor? Fernando Carlos Alfredo, mucho gusto José Luis Gustavo Bien, chicos, quiero que me platiquen ¿De quién fue la idea de esta canción? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo la ensayaron? ¿De quién recibieron asesoría? Bueno, la idea fue de todos Bueno, quiere decirse que de ellos dos Bueno, recibimos Recibimos el apoyo de la maestra de artes para la coreografía ¿Cómo se llama su maestra de artes? La maestra Jacqueline Castro Leal La maestra Jacqueline Pero a ver, platíquenme ¿Cómo conocieron ustedes la información? Estos chicos ganaron el tercer lugar en el concurso Cantando la Ciencia En la emisión de este año de la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa ¿Cómo conocieron esta convocatoria? ¿Quién les platicó? ¿Cómo decidieron participar? La maestra Yolanda, que es de nuestra clase de ciencias Nos informó sobre el concurso y nos dijo que si queríamos participar y nosotros dijimos que sí, aceptamos Bien, pues quiero llamar aquí también a la maestra Yolanda González García Que nos acompaña el día de hoy Pásenle maestra Para que nos platique también ¿Aquí estamos bien? ¿O nos recorremos un poquito? ¿Nos pasamos atrás? ¿Está bien? Sí, estamos en la toma Maestra, ¿cómo ve el entusiasmo de los chicos para participar? Muy interesantes Muy dispositivos Muy propositivos Realmente me sorprende su dedicación Su esfuerzo Su entrega al trabajo y realmente una actitud muy positiva para esta actividad No tuvo ningún problema para ensayar, para que ellos aprendieran la letra, para en algún momento que les diera flojerita ¿Cómo fue el proceso de preparar esta participación? No, en ningún momento, ellos estaban muy dispuestos, generalmente utilizamos las horas de clase Pero incluso trabajaban en horas de descanso, se pedían autorización para fuera de horario Y la verdad, siempre muy entusiastas Y con unas ganas enormes de hacer las cosas Pues esta es nuestra juventud, escuelas secundarias técnicas Chicos, ¿qué les dijeron en su casa cuando supieron que tenían el tercer lugar de esta feria? Pues a mí en lo particular me dijeron, me felicitaron por haber ganado el tercer lugar Porque desde un principio ya les había dicho, pero no sé qué les hayan dicho a mis compañeros Bueno, pues a mí me dijeron que estaban muy bien y se sintieron orgullosos de mí Que pues había cantado y yo nunca canto Pues me felicitaron porque es una nueva experiencia que no había tenido Bueno, igualmente que mis compañeros me felicitaron, me dijeron que muchas felicidades Pues me animaron por todo, bueno ya estaba animado Te acabaron de animar Perfecto, ¿y a ti qué te dijeron? A mí pues me felicitaron igual Chicos, yo noto una influencia musical ¿Ustedes han visto grupos vocales así de este tipo o simplemente se les ocurrió este estilo En el que están ustedes presentando su trabajo? Bueno, pues se nos ocurrió porque en las clases nosotros empezamos a escribirla Y así no nos inspiramos en ningún cantante, por eso lo hicimos a capela ¿Y no es difícil cantar a capela chicos? Pues no, cuando ya llevamos el ritmo pues ya lo cantamos Solitos se mueven, ¿verdad? Muy bien, pues este es el tercer lugar del concurso Cantando la Ciencia Que se presentó en este 2011 en la Feria de Ciencias de la UAM Iztapalapa Y bueno, pues tenemos enseguida al segundo lugar de este concurso Ya están listos por acá nuestros chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 111 Que ganaron el segundo lugar ¿Ustedes están listos? ¿Comenzamos? Acá en los controles estamos todos listos Vamos, ah claro, vamos con unas imágenes de estos chicos que también prepararon Como complemento de su participación Estas imágenes no tienen sonido, entonces Pero son muy interesantes, yo los invito a verlas Gracias por verlas Gracias por verlas Gracias por verlas Voy a contar la historia de cuatro científicos Amén En su juventud se dedicaron a investigar la radiación Amén Sé que quiero recortar la época loca Ya creen cuando no había radiación Amén Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Amén Tú el urán Amén Tú el urán y yo el polonio Y ella el radio Y mucho más Solo por ser su amigo les confieso A mi esposa A mi esposa la radiación No la maté No la maté Extraño a tu mirar Sueño en regreso Le amo más que cuando me casé Amén Ganemos juntos Ganemos juntos el premio nobre Esto lo deben de saber Tú el urán Tú el urán y yo el polonio Tú el urán y yo el polonio Hújisselo Újselo En beneficio de la humanidad En beneficio de la humanidad En beneficio de la humanidad Un aplauso muy fuerte. Quiero invitar de este lado a la radiografía, a Roet Zen, a Pierre Curie, pásenle de este lado a Pierre Curie, perdón, a Becquerel y a Marie Curie. Pásenle de este lado, mis queridos científicos, los invito a tomar asiento. Deben de estar muy cansados después de tantos años de estar haciendo experimentos científicos, de estar investigando y bueno, también cantando y bailando. ¿Cómo están mis queridos científicos? Estoy bien. ¿Bien? Bien. ¿A quién se le ocurrió esta idea de representar a los diferentes científicos, en especial a estos que ustedes nos traen? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, en especial se le ocurrió al maestro de física y fue en una clase que nos indicó que nos tocaba ir a un concurso, entonces ya nos dio el tema y todo y nosotros realizamos la canción. Ok, muy bien. Estoy yo acá atrás, pero la cámara y nuestros chicos televidentes y maestros están de aquel lado. No se preocupen por darme la espalda. Los ángeles no tienen espalda. Bien, ellos ganaron el segundo lugar de esta feria, este concurso cantando la ciencia, en la Feria de las Ciencias de la UAM 2011. Quiero presentarles a Edson Omar. ¿Quién es Edson? Maximiliano. Hola. Jorge Enrique. Bienvenidos. ¿Mario? Marco. Marcos. Marcos. Hola Marcos. Julissa. Muy bien. Y por aquí andan también sus maestros. Quiero que también pasen para acá también el reconocimiento a los maestros. Creo que es muy importante que conozcamos estos trabajos que a veces pasan desapercibidos y que, bueno, representan la formación de los chicos no solo en el área de la ciencia, es una formación humanística, una formación de vida. Chicos, platíquenme cómo les fue en el concurso, cuando supieron que habían ganado el segundo lugar, ¿qué hicieron? Bueno, cuando ganamos, la verdad no estábamos ahí. Nosotros salimos al baño y nos perdimos cuando nos llamaron. O sea, clásico, ¿no? No estaban en la clase. ¿Y luego qué pasó? Ya llegamos y nos dijeron que éramos el segundo lugar y pues nos emocionamos. ¿Bincaron y gritaron de gusto? Sí. Y cuéntenos cuál fue el premio que les dieron. Nada más fue una playera y un llavero. Una playera y un llavero, pero lo más importante, lo más importante, el reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Saben la importancia de esta universidad en México? Sí. Es uno de los centros de investigación científica más importantes del país. Y si, bueno, ellos están encargados de divulgar la ciencia y de invitar a ustedes, que son jóvenes, a participar y sobre todo a formar vocaciones. ¿Quién de ustedes quiere ser científico? ¿Ninguno? ¿Cantantes? Eso sí, ¿verdad? A mí me encantaron sus guitarras. No sé si podamos hacer aquí un acercamiento a la guitarra. Me dieron ganas de este… No, sí, bueno, sí, pero miren. Pero ¿a quién se le ocurrió otra de las guitarras de plástico? Muy bien, su maestro. Maestro, ¿cómo fue la participación de los chicos en este evento? Bueno, fue una muy buena presentación. Los muchachos en realidad mostraron un gran carácter. No sabemos mucho de música, no sabemos mucho de afinación, todas estas cosas, pero en realidad fue el desempeño que ellos tuvieron en el escenario y el poderse ganar a la gente fue lo que los hizo ganadores. ¿Quién hizo la adaptación de esta canción, de este tema, que ya es muy conocido? Sí, habíamos pensado en la canción que se les había ocurrido una vez que estábamos cantando en el salón, pero cuando sacamos la pista, obtuvimos la pista, no les gustó, decían que estaba muy aburrida, entonces tuvimos que meterle un poquito de ritmo a la música para que se pudiera, se pudiera colocar más con ellos, con su personalidad. Es que en realidad, aparte de que se hace una canción nos cuentan una historia, ¿a quién se le ocurrió esta modalidad? Fue por las clases, como empezamos a ver materiales en la tabla periódica, empezaron a preguntar, entonces yo les empecé a comentar que había una historia entre varios personajes, la historia de amor de Pierre y Mary Currie, etcétera, y se fue desenvolviendo, entonces todos empezaron a desarrollar su personaje. Muy bien, maestro Francisco Joaquín Padua Ortiz. Servido. Muchas gracias, pues chicos, gracias por el entusiasmo, gracias por estar aquí compartiendo su triunfo, esperemos que sigan participando en otras emisiones de esta Feria de las Ciencias. ¿Van a participar el año que entra? Ya son de tercero, pero también hay concurso para bachillerato. ¿Qué les parece? Muy bien, pues esa es la actitud, dice este… ¿Verdad? Invitan a su maestro, aunque sea de… Ya sea de la secundaria, también lo invitan. Muy bien, pues ahora quiero invitar al primer lugar de este concurso Cantando la Ciencia. ¿Tenemos algún corte o nos vamos de corrido, mi querido Germán? De corrido, pásale por allá, tenemos de la Escuela Secundaria Técnica número 46, Aarón Mejía Bocanegra, que nos va a presentar el Newton Rapp. Ahorita le pasamos un micro, no sean malitos por allá. Díganle adiós a todo mundo. Hola Benito. Muy bien, pues me voy a atravesar un poquito aquí en las cámaras para pasarle el micro a este chico. En unos momentos, él nos va a presentar el Newton Rapp. ¡Gracias! 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 Nació el 25 de diciembre con su padre fallecido, que era terriblemente su madre. Después de un tiempo, decidió encontrar un nuevo matrimonio para una vida mejor con el tiempo. Este mucho influyó al desarrollo y carácter que Newton forjó. Era alguien tímido. Y no hay callarla por situaciones que en momentos había pasado. Después de que su segundo padre se hallara muerto, su madre recibió una herencia de dinero. Entró al colegio con todo lo vivido y en ese momento construyó varios mecanismos. Aún muy joven y con su mente abrumada, quedó llamativo. Reloj de agua, Newton dejó de ser retraído. Cambió, fue feroz, un chico competitivo. Él quería seguir estudiando, pero no lo dejaba mamá atrás. Su maestro muy bien aconsejado, su madre accedió y fue a la universidad. Empezó a estudiar de Aristóteles y fue parte de 1663 con su cuestionamiento hacia los hechos más naturales. La gravedad, él se preguntó qué es lo que era. Cómo que la luna mantenía su orbita en la tierra. Cómo era que la manzana caía del árbol, qué es lo que era traía y la rapidez que tomaba su paso. Relató exposiciones fuera de lo normal. Las prácticas del cálculo infinitional, su agitidad mental era algo muy típico. Había encontrado el desarrollo de potencias de un binomio. Obro, el chico era de gran mente. Todo análisis matemático por series infinitas presentado en 1669. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Newton ya era experiente del conocimiento. Era un joven con mucha actitud y en 1666 tuviera la idea que llevó al descubrimiento de la naturaleza compuesta a base de la luz. Nadie dudaba de aquel joven que afirmaba que la luz blanca era una mezcla de rayos de varios colores. Él solo implementó teorías que hoy en día conocemos como principios de física. El fundamento, tres leyes. Y se las cuento. Atención, son las siguientes. La ley de inercia que yo estudiaba ayer que dice que el cuerpo no se mueve hasta que otro ejerce una fuerza sobre él. La segunda, esto es lo que nos contó. Que para que se mueva o cambie la dirección de un cuerpo necesitamos una fuerza. O en dado caso, solo una acción. La tercera, y para terminar. Que todo lo que sube, tiene que bajar. En 1701 logró algo especial. Fue nuevo miembro del parlamento, representante de su universidad. El 20 de marzo llega su final al no querer ser tratado por su odio hacia la dogma de la trinidad. Bueno, poquito es que ando mal en la garganta, entonces pues el aire se nos va en la canción. Perdón, ya está aquí, ya está listo, me escuchan. Yo en lo que Aarón se recupera un poquito, yo les quiero hacer los comentarios que nos están llegando vía chat. Tenemos a la técnica 6 que nos dice, gracias por favor, una felicitación a los chicos por su creatividad y reconocer claro la labor de sus maestros. Por supuesto, detrás de estos éxitos siempre tenemos a los maestros que acompañan a los muchachos. La técnica 84, muchas felicidades a todos. La técnica 5, que quieren una placa en la técnica 5. Allá están, que quieren una placa, que sí pueden ir a tomar placas allá a la secundaria técnica número 5. Felicidades chavos, son muy creativos y muy divertidos. ¿Quién los asesora? Bueno, ya platicamos con la maestra Yolanda, con el maestro Francisco y quiero invitar por acá también al maestro Manuel Núñez Ayala, la técnica 46. ¿Para qué? Pues vean también, se reconozca el trabajo de los maestros asesores. Maestro, ese chico es muy talentoso. ¿Cómo se dio esta unión entre ustedes para crear? Bien, desde el segundo año ya lo tenía en curso, ahorita ya está, está él, digo, prácticamente terminado el tercer grado. Ha sido un chico dinámico, ha sido un chico de alta energía, yo lo defino así, ha sido un muchacho creativo. Además de que, bueno, conociendo parte de sus características, él creo que no es la primera canción que está desarrollando, tiene otras canciones, él tiene esa iniciativa por estar creando, por estar inventando y pues el resultado fue Newton Rapp. Newton Rapp, pero además es una descripción muy detallada de la vida de Isaac Newton. Newton, dime cuál es la importancia de este genio científico en tu vida. Bueno, es un bonito ejemplo porque nos fundamentó muchas cosas, cosas que hoy en día vemos tan simples o tan naturales. Entonces yo dije, bueno, es algo sencillo lo que, o sea, cosas tan sencillas como descubrió realmente cuál es su origen, ¿no? Entonces a mí eso me llamó la atención, por lo cual escribir sobre Isaac Newton. Pero bueno, nos platicas detalles importantes como, por ejemplo, que él era muy retraído. Claro, bueno, cuando yo escribí la canción, me di a la tarea de leer la biografía y como iba leyendo la biografía, pues yo nada más iba sacando ideas principales y sobre eso me encargué de ponerle rima, o sea, después de tener las ideas principales ya nada más le puse la rima. Nos estabas diciendo cuánto tiempo te tardaste en hacerla. Como 30 minutos en una noche. 30 minutos en una noche, ¿qué tal? Mis queridos alumnos, para que vean que la creatividad no cuesta tanto, ¿qué les recomendarías a los chicos que quieren escribir rap? Bueno, que es algo muy padre, ¿no? Porque tomando tú una pluma y un papel puedes crear lo que tú quieras y dándole rima puede sonar muy bien. Yo pues, mis apoyos a la gente que quiera escribir ese tipo de cosas o cualquier otro tipo de género musical, ¿no? La cuestión es crear algo nuevo y diferente. Claro, muy bien, pues saludos a la secundaria técnica 17, la 40, 98, 53, 6, 84 y todas las que se han ido agregando a lo largo de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, dice la técnica 48, muy creativos. La verdad, se han divertido mucho allá los que nos están viendo. Bueno, ya nos platicaron cuánto tiempo se tardaron. Los chicos de la técnica 20, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer su presentación? Tres horas y allá los de la 111, dos horas. Bueno, pues yo creo que cualquiera de nosotros se tardaría como un mes, ¿no maestro? En hacer este tipo de creaciones. Bien, pues con este número estamos terminando este primer programa sobre los ganadores del concurso Cantando la Ciencia que se celebró este año en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y que, bueno, estamos invitando a los chicos, a los que nos están viendo, a que participen. En esta feria se realiza todos los años, ya fue la quinta, si mire, ¿verdad? que fue la quinta y no solamente es este concurso Cantando la Ciencia, hay otro concurso que se llama Plasmando la Ciencia que es de Artes Visuales y hay otro que se llama Maquetas y Modelos, que se trata también de que desarrollen ideas científicas en representaciones gráficas. Pásale el micro. Además de que debe tener ese carácter educativo y que pueda proyectarse hacia los alumnos, a los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Entonces, sí es de importancia este evento, lo considero de esa manera porque además de que da ese espacio para poder desarrollar esa creatividad, es el producto útil en algún momento de las etapas educativas. Así es, y bueno, si les interesa participar en la página de la UAM, todos los años se publica la convocatoria, secundarias técnicas tienen una participación muy importante, siempre se ha llevado a los primeros lugares y, bueno, invitamos a que, no importa que salgan de secundaria, que sigan participando en el bachillerato y que, bueno, sigan demostrando que somos el mejor subsistema de secundarias. Bien, pues por el momento terminamos en este programa, pero este, acá estoy, perdón, me he perdido de cámara. Tenemos a continuación un programa más, un capítulo de la serie Nosotros, los otros y posteriormente a la secundaria técnica número 94, sí, es la 94, que nos viene a hablar sobre el cuerpo humano. No se vayan, mi nombre es Susana Argueta y es un gusto haber estado con ustedes aquí en Tejes TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!